¿Cómo están los monstruos? Adelma Producio, Latino Juego, aquí con Chucho, Dando Un Benzano y Amor y Paz, Güedo, La Benetton, Dizelosony. Amor y Paz, tú te encontrarás, quieres robarme y libertad, tú no sabes lo que puede pasar, si te agarra la venera. Amor y Paz, tú te encontrarás, quieres robarme y libertad, tú no sabes lo que puede pasar, si te agarra la venera. Déjame, tú te agarra el queso, queso te deja sin sexo, sin eso, yo te lo dije, no coge consejo, probando casas, ya no hay regreso, ahora tú lloras porque el diablo se asoma, tu tequila también te cojona, no deja eso, se te va a botar los sesos, deja mi pana, te está probando el queso, Amor y Paz, tú te encontrarás, quieres robarme y libertad, tú no sabes lo que puede pasar, si te agarra la venera. Amor y Paz, tú te encontrarás, quieres robarme y libertad, tú no sabes lo que puede pasar, si te agarra la venera. Amor y Paz, tú te encontrarás, quieres robarme y libertad, tú no sabes lo que puede pasar, si te agarra la venera. Dígame, tú estás claro de eso, que la ropa es lo que no es eso, yo te lo dije, no coge consejo, desde un estaco se te ven todos los besos, cuida bien la vida y déjate de eso, no deja lo que puede pasar, si te agarra la venera. Amor y Paz, tú te encontrarás, quieres robarme y libertad, tú no sabes lo que puede pasar, si te agarra la venera. Amor y Paz, tú te encontrarás, quieres robarme y libertad, tu no sabes lo que puede pasar, si te agarra la venera. Dime, aquí quiere la venera. Dime, aquí quiere la venera, cuida bien la venera, para tener calma y gratis me. Amor es paz, nunca podrás, si en la droga me puede andar, tú no sabes lo que puede pasar, si te agarras me puede andar, amor es paz, nunca podrás, si en la droga me puede andar, tú no sabes lo que puede pasar, si te agarras me puede andar. Adem Producción Latino Record, DJ La Chapelle, DJ Sony, Wellington, Latinxon, Hacero Bambucla, en el bloqueador, Adem Producción Latino Record.